De la que hablaba Luis Cueto anteriormente cuando hablábamos de esos casi 200.000 millones de euros, hablaba de diferentes apartados que se irían sumando. Uno de ellos quizás sea esa reivindicación de Junts cuando dice que España ha robado a Cataluña 150.000 millones de euros en 18 meses. Así que el España en Sordoba sigue más vigente que nunca. ¿Te acuerdas ese libro que publicó Borrell con un economista catalán? No me acuerdo, desmontaba que las balanzas fiscales estaban trucadas y no era verdad. Yo he leído que es una pena que Hacienda haya dejado de publicar unos datos que permiten tener mejores datos de los que está dando la Generalitat porque a los economistas les está impidiendo contrarrestar bien esa información. Pero está clarísimo que los territorios no pagan nada, pagan los ciudadanos. Y los ciudadanos pagan según su nivel económico. El que tiene más paga más. Pero ahora, por ejemplo, el impuesto a los ricos lo han pagado sobre todo en Madrid. ¿Por qué? Porque tienen más gente con más capacidad económica. Con mayor renta, ¿no? Entonces no pagan los territorios, pagan las personas. Y lo mismo pensionistas catalanes a lo mejor están recibiendo las cotizaciones de Andalucía. Quiere decir que la caja única es lo que tiene. Es una estupidez integral. Y desde luego, como nos pongamos en el plan de que el que más paga tiene que recibir más, se acabó la progresividad. Se acabó en este país. Y la solidaridad. Y la solidaridad de toda la vida. Los que tienen más pagan más para que otros que tienen menos, otra cosa es que se gaste bien o mal. Que eso ya es el juicio de cada uno. Pero la lógica es que el territorio más rico ponga más. Lógico, Madrid, Cataluña, claro. César. El territorio empresarial es muy desmotivador pagar tantísimo impuesto. Ese discurso de subir impuestos para recaudar más es justo a la inversa. Se ha aprobado en muchos países a bajar impuestos y se acaba recaudando más. Se aflora el dinero sumergido. La gente está más motivada. Se crea más empleo. Lo que decía Daniel, del impuesto al trabajo es un disparate. Que el 50% más o menos de lo que es un trabajador sean impuestos. El dinero no crece en los árboles. Eso tenemos que empezar a digerirlo. Y yo el país que veo más similar a nuestro camino es Argentina. Empezó coqueteando con estas ideas. ¿Estamos más lejos de Venezuela? Pues bueno, porque estamos en Europa. A lo mejor nos hace un poco de cortafuegos. Pero en diez añitos, con dos legisuras de Sánchez, nos argentinizaríamos. O sea, yo tendría miedo a un corralito dentro de cinco o diez años.